El campo de la fiera 2 mostrere la patente Per la caccia No? Non lo fai più Ma io faccio un meno enzo C'era io Con la sacoccia Con la saccaccia L'acqua Non lo rimane La piuttosto Io mi dobbiamo fare Giordi, mio Dio Ehi, tu stai sentito Eh, sto sentito Giordi mio Dio En la Bistigna, ¿no? ¿Dónde está la Bistigna? En el Forzacosta, ¿dónde está? Yo he pegado un pezco de maquilla y uno con un ojo aquí, ¿no? Porque cada familia estaba en la casa, ¿no? Uno lo pegaba yo y uno con un ojo aquí. ¿Puedo botar las leñas? ¿Dónde está? 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 Pero en el inverno tú, ¿dónde está? 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 Dícelo un poco. Dícelo. ¿Cuánta de las ganas? ¿Dónde está? ¿Qué tengo? ¿Crees que tú? No. ¿Crees que se ha llegado aquí? ¿Lo has visto? ¿Se te voles? No lo sé, ¿con qué le quieres? ¿No lo sé, con qué le puedes seguir? ¿Quién visto? Con la motosigua. Sí, y la peguita. ¿Se ha llegado a la forma? ¿Se ha llegado a la forma? ¿Crees que no la hallo? ¿Has visto que no hay más de la mañana? ¿No? 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 ¡Hero bien!